Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo al panel que está sacando el primer día el panel que se llama Política, Ciencia y Técnica tenemos tres invitados, que va a ser la doctora Gaurita de Arroya que es doctora en Ciencias de Exercicio Físico y Deportivo Humano de la Universidad de Verona es directora del Laboratorio de Economía y Actividad Física de la Universidad de Flores coordinadora del programa de lucha contra el generalismo de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y docente de licenciatura y maestría de la Facultad de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Flores en segundo lugar va a presentar Luis Veares, que es investigador en Ciencias Humanas profesor titular, retirado de la Universidad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UGLA docente libre del Instituto Superior de Educación Física coordinador en mérito del Número de Educación para la Integración, de OGM consultor de organismos regionales e internacionales y en tercer lugar va a estar otro amigo de la clase, Juliano Bamparosa que es doctor en Ciencias Sociales por Universidad de Buenos Aires magisterio de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por Eguidares de la USAM y licenciado y profesor de Sociología por Universidad Nacional de La Plata y a su vez es docente de la carrera de Sociología también de la Universidad Nacional de La Plata así que les damos la bienvenida, les agradecemos por estar acá con nosotros y comenzamos Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores por haberme hecho esta invitación la verdad estoy muy contenta de poder estar acá y compartir mis experiencias y esto que les voy a mostrar es fruto de un trabajo de tipo del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Secretaría de Salud actualmente y del Laboratorio de Estudios en Arquidad Física de la Universidad de Puerto Rico le agradezco también a ellos, sé que habrá que estar grabando la posibilidad de que estén también acá y especialmente a mi familia que también es un producto, como todos saben, un trabajo político pero espero ser breve a entrar en los 20 minutos y que de esto salgan muchas ideas y la posibilidad por ahí de repensar este paradigma de la actividad física en la salud y ver de qué manera podemos articular acciones para mejorar estos puntos así que me encantaría que cuento salga estos debates y preguntas así que esperemos que sea disparador. Hoy voy a hablar de los desafíos 2030, 2018-2030 sería en niños y niñas y adolescentes sobre actividad física y salud. Desde el web donde hablo es desde el paradigma de la actividad física en la salud del ministerio de salud que está luchando por esta epidemia, que son las enfermedades crónicas muy transmisibles que son las que se llevan el 82% de las muertes a nivel mundial y no solo muertes que son además el 75% de esas prematuras, la gente que muere antes de lo venido sino que son enfermedades silenciosas que tienen muchos implicantes en la calidad de vida. Esto es el final de la historia, o fácil, pero antes de esto hay un comportamiento que lleva a estas causas por muertes que son fundamentalmente la inactividad física, la alimentación no sana o mal sana, como se llama, las pauláticas perjudiciales, el consumo de trabajo y el uso nocivo del alcohol. Esto lleva a una situación intermedia que seguramente muchos de nosotros conocemos en adultos y no tan adultos, ya no están empezando a padecer las niñas y adolescentes que son la hipertensión arterial, el sobretés y la obesidad, la hipergencia y la hipergencia y la hipergencia. Este es un hospital de intermedio antes de llegar a las enfermedades crónicas. Este es el paradigma donde estamos plantados y por eso es lo que luchamos. Lo que les voy a hablar hoy es de la obesidad infantil, porque ese es justamente uno de los puntos en los que nosotros estamos viendo que podemos hacer algo desde la criatura infantil. Como podemos ver acá, esto sería el eje I, sería el IMC, y esto serían los años, las décadas. Este es a nivel mundial, esto es en Latinoamérica. Y acá se ve como, esto sería bajo peso, o sea, de nutrición, bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Iba aumentando. ¿Cómo fue en las décadas? Aumentando la problemática. Hacemos acá un corte, lo que es la desnutrición que fue bajando y el bajo peso y fue aumentando la función de sobrepeso y obesidad. Se están invirtiendo y esto en Latinoamérica es aún más grave. Y es una problemática que está sucediendo en todos los países. No entendido el nivel de ingresos, ese es el otro de los problemas. En el mundo, el 18% de los niños de los 35 y 19 años, y unas niñas y adolescentes, tienen sobrepeso o obesidad. Actualmente, según la encuesta nacional de factores de riesgo en Argentina, el 31.1% de los adultos tiene sobrepeso y el 20.8% tiene obesidad. Y en adolescentes, que es la otra encuesta que compartimos también con Uruguay, el 28.6% tiene sobrepeso y decimos con términos de obesidad de los adolescentes. A su vez, este es otro de los estudios del ANSES que salieron actualmente, en 2018. Este es el nivel de insuficienta actividad física. Entendiendo insuficienta actividad física, como para adolescentes y niños y adolescentes, 60 minutos de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, todos los días de la semana. Eso es, que vos no cumplís con eso, entonces sos insuficientemente activo. Si cumplís, entonces sos suficientemente activo. En adultos mayores de 18 años, los puntos cambian. En realidad, no son los 60 minutos diarios, sino que son 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o 75 de actividad física vigorosa, o una combinación entre ambos. Por lo tanto, quien no llega a esos estándares, pasa del lado de actividad física baja o de suficiente actividad física. Depende del instrumento que se está usando para eso. ¿Y qué es lo que vemos? Que, oye, perdón, lo que estamos viendo es que en el tiempo esto se sigue manteniendo o aumentando. Solamente en Asia tuvo una reducción de la insuficienta actividad física en adultos, en este caso. En el mundo, el 23.3% de los adultos es insuficientemente activo y en el 81% de los adolescentes también lo es. En la Argentina, la mitad de la población es insuficientemente activa de los adultos y en los adolescentes, los 83.3%. Estas son datos que son alarmantes porque estén en una incidencia directa en las informes de la investigación. Muy bien, entonces, en síntesis, ¿qué es lo que sale de la encuesta nacional de factores de riesgo? Que básicamente es el único instrumento validado, consensuado y a nivel internacional que tenemos para compararnos entre países. Y es en los adolescentes. ¿Qué tenemos? Sabemos que no cumplen con los 60 minutos de actividad física moderada vigorosa del 83.3%. Además, de esa encuesta salen otras cosas, que es que asisten a clases de educación física tres o más días a la semana, solamente el 28.6%. De hecho, son dos clases de educación física obligatorias en Argentina. Y además, el transporte activo hacia la escuela, el 31% no va caminando, o sea que el 70% sí se mueve caminando a la escuela, eso sería el único aporte positivo. Y el comportamiento sedentario, que es independiente de realizar actividad física, el equipo está sentado, el estado reclinado, más allá de las clases, o sea, del tiempo que está en la escuela, es de tres horas. O sea, más allá de lo que es la escuela, están tres horas sentados. Por lo tanto, esto es algo que no sabe, incrementa los riesgos de tener el tema de clínica, sino también que afecta de manera independiente al adolescente, al niño o al adolescente. Bien, entonces, ¿cuáles pueden ser en esto las futuras investigaciones? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que necesitamos para mejorar? Bueno, nos faltan, primero, habrá visto que en niños no tenemos instrumentos conceptuados, no tenemos datos a nivel internacional. Que estén con instrumentos conceptuados. Por lo tanto, necesitamos tener datos de menores de 11 años. Además, los instrumentos de medición y la construcción de la variable a nivel de niños y adolescentes, tampoco los tenemos. O sea, no son... La construcción es una variable global. ¿Hacer en los 60 minutos o no los hacer? No hay una construcción. Por lo tanto, hay que revisar esos instrumentos. Y además, no sabemos los efectos que da la actividad física moderada o vigorosa. ¿Por qué? Porque dice 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa. No hay una diferencia. Que hacer es vigorosa a los 60 es lo mismo que que hacer es moderada. Son 60 minutos. Por lo tanto, hay que revisar cuál es la incidencia de la intensidad. Podemos revisar si es moderada, necesitaremos más. Y si es vigorosa, quizás necesitaríamos menos. Como es en los adultos, que tiene ese criterio. Pero bueno, hay que repensar un poquito de eso. Y además, la fracción en los adultos se suma en minutos y a 10 minutos se pueden sumar para llegar al estándar. En los niños y adolescentes, en este caso los adolescentes, no está esa posibilidad. Entonces hay que repensar también ese valor. ¿Y cuánto sabemos sobre el efecto de las actividades físicas moderadas? Sabemos que es nocivo estar sentado de manera prolongada. Pero el hecho de estar parado. Y cambiar ese comportamiento sentado por estar parado. Sabemos, sí. Hay, empieza a haber investigaciones en esta línea. Y celebro que también en esta universidad, en el polo de desarrollo de Ruega, y trabajando sobre esto con el global matrix y con la cerebrometría para poder identificar estos niveles de intensidad en esta población. Y otra, es realizar ciertas recomendaciones. Entonces, son los puntos de corte, son los correctos para poder determinar y categorizar y luego correlacionar esta que es la inactividad física, que es la cuarta causa de muerte. Por eso me he expuesto. Muy bien. ¿Cuál es el desafío? En el 2018 apareció el plan de acción global para la actividad física, que concentró un plan de acción global que está orientado por la Presidencia Mundial de la Salud, donde se piensa la actividad física como algo transversal a todas las políticas. Entonces, no es solamente un espacio donde tenemos que generar actividad física. Son únicos los espacios. ¿Cuál es el tanque? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es la meta a reducir un 15% de inactividad física en adolescentes y en adultos al 2030? O sea, que estamos pensando en adolescentes que todavía no nacieron, porque vamos a tener que entrevistarlos ya. Tendríamos que empezar a hacer algo para luego, en el 2030, estar monitoreando esos chicos para ver cuál es el nivel de actividad física. Y además, el comportamiento sedentario. Que aún no tenemos, pues, empresarios variados, pero sería interesante empezar a pensar también cómo medir este indicador de salud. Muy bien. ¿Qué es lo que está pensando este programa? Este programa está pensando en cuatro objetivos estratégicos que se basan en generar una sociedad más activa. ¿Y qué es generar una sociedad más activa para este plan? El programa está pensando en generar un cambio de paradigma, en entender que toda la sociedad entienda los beneficios de la actividad física y lo mal que hace estar sentados de manera por otro lado. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿A partir de qué? De campañas de comunicación, a partir de eventos, a partir de festejarnos día de... o de este tipo de explicaciones breves, donde se hace una jornada para aumentar y promocionar la actividad física y la salud. El otro es crear entornos más físicamente activos. Los espacios y los lugares. Los espacios tienen que ser el acceso a esos espacios, la seguridad en esos espacios, la inclusión en los espacios. ¿Cómo están pensados esos espacios? ¿Están pensados desde un enfoque de universalidad para que todos podamos usarlo? Ese es crear espacios más físicamente activos. El otro es fomentar poblaciones más físicamente activas. Y esto es generar programas, diferentes programas y diferentes situaciones. Acá está pensando no solo en los niños, está pensando en los adultos mayores, en la actividad física en el sitio de trabajo, en las personas menos activas, que son las niñas, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores, las personas que están en situaciones de negabilidad social, los pueblos ordinarios. Ellos son los que son menos activos, a los que tendríamos que apuntarse. El resto, en países del 55%, el 45% está ya haciendo algo. Tenemos que generar programas para que ese resto de la población entre a hacer programas de actividad física. Generar oportunidades. Para todos, por eso dice la 13, para todos, en todo lugar y todos los días. Y crear sistemas activos. Y acá estamos, y esto es donde me centro y me freno, en generar alianzas. Generar gobernanza, liderazgo. Alianzas para movilizar, desde las políticas públicas, movilizar para optimizar el uso de los fondos. Y además, mejorar la vigilancia. Por eso antes hablé de cómo tendríamos que repensar los sistemas de vigilancia para monitorear ideológicamente las variables de salud. Específicamente la actividad física. Muy bien. El desafío de los objetivos de desarrollo sustentable es donde el 2015, el 2013 también abarcan a la actividad física. Y estén donde estén, porque acá se cae una heterogeneidad, cada uno está trabajando por ahí desde un lugar diferente, por ahí nos faltan actores que nos estén escuchando. Hay diferentes, desde los 17 objetivos de desarrollo sustentable, la actividad física puede hacer en cada uno de ellos algo. Ya sea desde la igualdad de género, justamente pensando en la que los menos activos son las niñas y las mujeres, que son menos activas. Desde la igualdad de género, desde la educación de calidad, desde donde estamos trabajando en la educación para generar niños más activos y más saludables. Desde los espacios verdes, desde el aire limpio, desde la comunidad, y cómo la ciudad es más amiable a la actividad física. Bueno, y los demás que hay en todos. Este es un ejemplo, en realidad, para que ustedes puedan pensar de esta transversalidad que tiene la actividad física. Y los posibles perfiles del egresado en la incidencia ruta que van a tener en el trabajo. Porque muchos de ustedes van a trabajar en la escuela, muchos de ustedes ya están trabajando en la escuela y otros abarcan otros espacios que también están en la actividad física. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cómo nos tenemos que formar? ¿Quién se va a acercarlo de tomar el protagonismo de la actividad física? Porque después, por lo menos así pasa en mi país, nos llama la atención que alguien no formado esté a cargo de un programa o alguien no formado esté en el parque y nos da bronca y nos sentimos mal. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por ocupar ese espacio? ¿Cuándo sabemos de eso? Entonces, me parece que hay que repensar un poquito más esta figura. Por otro lado, nosotros ya estamos trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación en pensar un programa interministerial de lucha o para reducir la obesidad infantil. Desde 2019 y 2023 y en todo ese marco obviamente está la alimentación y estamos en el Ministerio de Salud esta educación esta agroindustria esta gestión social esta salud. Todos estamos pensando en reducir la obesidad. ¿A partir de qué? De promover estilos saludables y activos. Promover la artesanía física promover la alimentación saludable. Y ahí estamos en todos lados. Estamos en la escuela estamos en el parque estamos en el deporte la actividad física atraviesa los diferentes entornos. Muy bien, entonces ¿por dónde empezar? La organización mundial la salud junto con otras instituciones generaron lo que se llamarían los PES-BIS que serían las políticas más costo-efectivas. Y tenemos algunas que tienen la verdad que la primera que tiene tres la dos que tiene tres que está teniendo siempre tiene un mayor que quiere decir es que la primera es la más costo-efectiva la segunda es la que le sigue y las terceras en realidad falta investigación que nos digan si esas intervenciones se sabe que son efectivas pero no se sabe cuántos costo-efectivas son. Entonces a la hora de distribuir los fondos para poder decir dónde aplicar las políticas todavía no sabemos si aplicarlas en estas que están de verdad vamos a ver cada una de ellas. La primera la primera es las campañas de comunicación y de concentración. Es costo-efectiva cuesta poco y tenemos implicancias enormes en tratar de pasar los beneficios de la que aplique la reducción del comportamiento sanitario. Este es un ejemplo con el año 2018 en los Juegos este es un ejemplo clave o sea los deportes tenemos que ir acompañando eso para promover la salud ahora por el otro lado tenemos que ver hay conflictos de interés en esto también hay amenazas en lo que es la comunicación que hay empresas que se escuelgan pero por un lado promueven dietas mal sanas pero por el otro lado que promueven salud con la actividad física el pebetero llamando ahí a flor de piel y detrás la más grande de Coca-Cola y ahí están nuestros hijos bueno ahí están nuestros hijos nuestros amigos nuestros alumnos están ahí tratando de salir de este discurso de este doble discurso que constantemente le da la sociedad el discurso de te alimento de esta manera pero por el otro lado vos tenés la culpa de estar obeso o mi familia tiene la culpa de estar obeso donde estamos nosotros tratando de ir contra en contra de esto en las escuelas pasa lo mismo por lo menos en Argentina se puede vender bebidas separadas y alimentos que no favorecen a la alimentación insaludable están y hasta mismo con el ejemplo nosotros nos consumimos muy bien el otro es el consejo breve el consejo breve es del médico nosotros nos viene bien que el médico diga hace actividad física que promueva que prescriba en algunos espacios actividad física nos viene bien sobre todo en algunos espacios que somos pacientes al menos que nos diga qué es lo limitante en qué se limita o no la actividad física que nos estamos proponiendo que nos dé si existen conflictificaciones nos sirve tenerlos de aliado como una píldora milagrosa como un tratamiento pero fundamentalmente la actividad física es una vacuna en prevención es lo que tenemos que tratar de que ellos nos orienten y los acerquen a la práctica de la actividad física deberían ser nuestros primeros aliados pero lamentablemente también hay un mercado de transversal y es la medicalización de la educación física a partir del acto médico pre-manicipativo a la clase de educación física que después si quieren hablar de un poquito esto porque no me queda tiempo y el último que son todas estas que todavía no se saben la costo de efectividad pero si saben que son efectivas y que tienen que ver con la actividad que se realizan en la escuela y voy a dejar solamente en esa porque no me va a quedar tiempo el clima va a estar durísimo pero bueno no no, no llego el modelo que estamos poniendo para la promoción de la actividad física de un psicólogo para la promoción de la actividad física en niños niñas y adolescentes es tiene un marco individual donde está la sensación o la auto-percepción de la auto-eficacia de entender yo puedo hacer y ahí podemos hacer un montón que tengan confianza en lo que pueden y no hacer también conocer los beneficios de la actividad física el otro punto son los padres si mis padres y mis amigos me ayudan en poder hacer actividades fuera del horario institucional de actividad física el otro es de escuela fundamentalmente ahí están todos los días no podemos perder esa oportunidad y la otra es la comunidad y me voy a quedar solamente en la escuela porque creo que es el último mensaje y me parece que es importante que lo trabajemos bien y es ¿tenemos que hacer cargo de la educación física en estos dos encuentros semanales de toda esta problemática? creería que no creería que tenemos demasiada tarea en la educación física como también para hacernos cargo de esto pero en la auto-eficacia ¿podemos hacer algo? yo creería que sí ahora igual lo podemos discutir los recreos ¿qué estamos haciendo en estas oportunidades que nos da la escuela? los recreos ¿están atravesados por no correr no saltar no caminar no pelota no, no, no el movimiento y cuando traen las figuritas estamos más contentos? ¿o estamos generando también un espacio en la escuela regulando el entorno para que ese niño también tenga posibilidades de movimiento en los recreos? por el otro lado el comportamiento sedentario las jornadas extensas las dobles jornadas hacen que los niños con la escuela bilingüe con el desarrollo tecnológico hacen que permanezcan sentados de manera involuntaria porque ninguno se le va a ocurrir me quiero parar para cortar mi comportamiento sedentario a nadie se le ocurriría decir eso entonces eso se podría tratar de cambiar por actividad actividad física en todas las películas ver de qué manera solamente con la actividad física la actividad física leve es estar parado es moverme ahora estoy haciendo actividad física porque la actividad física es cualquier movimiento reducido por los músculos esqueléticos que tuvieron más energía esta es la discusión por lo tanto esto también es actividad física leve leve pero es actividad física ¿sí? estar sentado es un mes acá como estoy haciendo parada es 1.8 eleva estar corriendo generará más o sea la actividad física queda moderada o violosa por lo tanto el estar sentado en móvil eso es lo que genera deterioración de salud muy bien la escuela como por la motora de transporte activo ¿qué estamos haciendo en la escuela? hay lugares me impactó ver la cantidad de bicicletas que hay en esta universidad no pasa en todos lados o sea ¿hay un lugar para las bicicletas? son bienvenidas ¿cómo estamos haciendo algo por eso? hay bicicletas hay acceso seguro a la práctica a la práctica física y ni pensar en las personas que tienen movilidad reducida ¿pueden venir con su silla de ruedas? ¿pueden venir caminando con sus muletas? ¿hay un acceso seguro? pensemos también en eso y el último es igual para mí los programas en el entorno porque en Argentina la jornada educativa es de 4 horas nosotros no podemos decir una hora de actividad física que tenemos que garantizar es imposible pero la escuela debería tener responsabilidad o por lo menos acompañar en el promocionar programas en el entorno de alguna manera estudiar esta articulación para que el niño salga del colegio y tenga posibilidad de hacer una actividad física fuera o mismo la escuela puede disponer de esos espacios para que hagan actividad física luego de perder los clases esa sería otra posible política para la escuela y la última es que el profesor de la profesión física está formado para todo esto solicitamos una actividad nueva ¿qué se va a acercar a esta problemática? ¿somos nosotros? ¿será una especialización en medicina? no sé estamos repensándolo me parece que eso es falta un aliado falta pensar en esta problemática ya está vamos a ver los últimos mensajes después de esta última diapositiva entonces para resumir ¿qué están esperando los niños niñas y adolescentes de acá al 2030? ¿qué tenemos que hacer por ello? quizás no los que ahora son niños y niñas y adolescentes sino los que están por nacer sus hijos ¿qué estamos esperando por ello? primero una política de acción global intersectorial no basta un ministerio no basta una política para evitar el desarrollo de la obesidad infantil institucionalizada en la escuela ¿qué es donde van a estar la mayor cantidad de días? medidas regulatorias que no queden solamente en la voluntad o no de las personas de una decisión política que clarifique ¿quién se formará y llevará adelante este desafío? ¿quién va a ser el protagonista? ¿quién van a ser los aliados? docentes formados que acompañen el proceso de desarrollo de la actitud física que a base de su condición su nivel inicial su cultura su edad que nos acompañemos en eso es el momento sensible del desarrollo de la condición física o de la justicia que no se dan mensajes ambiguos ni que se los haga cargo de un problema global no podemos estar dándoles Coca-Cola por el otro lado diciéndoles que son obesos o que tienen un problema de sobrepeso son parte de un sistema y son en este sistema son víctimas de esta globalidad ser protegidos de la policía engañosa y por último que se refleje la actividad física que hacen de manera más confiable saber cuál es el efecto que tienen en su salud presente y futura esto tiene que ver con cuáles van a ser los instrumentos del futuro para revelar realmente qué es lo que están haciendo los chicos de estos 60 minutos o no es el segundo deporte ideal la actividad física moderada o de gorosa sigue siendo en el 2030 un punto de corte que sigamos teniendo con fuerza necesitamos un grupo de investigación trabajando en vigilancia y revisión de los puntos de corte y la validación de cuestionarios y para esto necesitamos trabajar todos los puntos de corte y para eso necesitamos el proceso de corte y voy a ayudar a todos los puntos de corte Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este evento. Mi intención era hablar aquí de ciencia técnica y tecnociencia. Principalmente con algunos comentarios para el campo humanístico sobre esta trilogía de Cárdenas. Estos denominadores, ciencia técnica y tecnociencia, forman parte integrada como sistema de clasificación de las actividades científicas en las discusiones que se vienen operando desde 1950 en el ámbito de las epistemologías académicas, de las diferentes disciplinas científicas y en las políticas de ciencia y tecnociencia. Hago el capié en los términos en sí, en la medida en que, por lo menos eso pienso, son definidores materiales y mínimos de estas discusiones. Evidentemente, la realidad del crecer científico y académico se inscribe en ellas en forma inhóspita, debido a su carácter diversificado y en gran medida no prevenitado o no regido por definiciones proteónicas con sistemas. Gran parte de estas discusiones se sostuvieron en el ámbito de las llamadas ciencias duras, pero se han extendido también al campo humanístico. Intentaré cercar los sentidos que se ponen en danza entre estos denominadores cuando se los vinculan a las humanidades y los efectos que su incorporación producen o pueden producir o por lo menos algunos de ellos, teniendo en cuenta que la cuestión que vamos a abordar no es posible de ser presentada en fin de minutos. Por lo tanto, tendremos que ir sobrevolando y comparecimiento. Considerado muy abstractamente, es decir, sin ascripción de ningún campo particular, de ninguna práctica específica, el denominador ciencia circuncline un espacio regido por la afirmación de que existe la posibilidad de saber. Su propia etimología se acota a este sentido primordial, con base en el verbo latino schio, schire, que significa saber, ser, saber. Y su delegado, schientia, el acto y el producto del saber. En su uso general, se refiere a la posición heurística ante los mundos naturales, humanos, metafísicos y artificiales. En un proceso complejo, entre el siglo XIII y el siglo XVI, la ciencia moderna, o valiviana como lo llaman Coyer y Coarell, ha exigido la explicación causal, el claro, articulada en la relación entre la teoría y la experimentación, y supone necesariamente a la crítica. Las teorías epistemológicas y las tradiciones específicas de los campos particulares han dado posteriormente modelos y contramodelos diversos. La técnica es inseparable de la ciencia moderna, que la supone intrínsecamente. El término utilizado, que venido a mi antiguo Esmer, Diego, se ha sustraído, en este caso, a la oposición técnica-ciencia, que se generara con las discusiones entre filósofos y sofistas en el siglo IV a. XIX, y que permió el discurso escolástico hasta el siglo XIII. La ciencia moderna incluye a la técnica en dos valores. Es inherente a su necesidad de experimentación y demostración, técnicas de experimentos, por ejemplo, cualquiera sea de sus modalidades, pero también es uno de sus productos infinitarios inmunizados. La técnica, en los modelos de ciencia y tecnología todavía clásicos, es recurso de instrumentación de método científico en la ciencia pública y efecto de aplicabilidad en la ciencia aplicada. Dicho de otra forma, caracteriza tanto a los procesos de conocimiento calificado o científico y a los usos societarios o tecnológicos que se pueden hacer de él, sean estos, por ejemplo, los motores de munición, la computadora personal, o la reacción nuclear en cadena, pero también como ejemplos, las encuestas de opinión, los diseños didácticos o la manipulación de la información historiográfica en el programa. Por supuesto que la técnica puede existir por sí misma, independientemente, de la ciencia. El denominador tecnociencia, de uso más reciente, revierte el modelo clásico al colocar la producción de conocimiento utilitario ligado a la tecnología como definidor básico de lo que se llama ciencia. El programa científico en este modelo se somete a programas políticos y económicos de desarrollo o a las expectativas propias de los diferentes sistemas económico-políticos y se inscribe en las dinámicas del capitalismo bajo sus muy diversas formas contemporáneas. La consolidación del sentido principal del denominador humanidades por su parte se asocia históricamente a los siglos XII y XIII en el contexto anteriormente denominado escolar. Su valor primigenio estuvo determinado por la incipiente secularización de ciertas formas de conocimiento en el contexto de la teología escolástica y por la elaboración de los currícula en las nacientes universidades. Se llamaba humanitas a las letras humanas opuestas a o separadas B la posibilidad de las naturales, perdón, de las divinas o letras divinas y no siempre se admitía la posibilidad de las naturales como conocimiento de ellos. Con sus variaciones y sus condiciones críticas estos tres campos constituyeron el currículum de la naciente universidad que tendía, lo podría entender, a la universidad. De sus orígenes se caracterizaron como el estudio de textos por eso el uso de término letras mediante los métodos exegéticos y armonéuticos propios de la ciencia antigua o antiridiana que abarcaban lo filosófico la ética, la política, la teoría del conocimiento, la estética lo filológico, la gramática, la etnología, la semántica, la psicográfica la primaria del medio, las lenguas clásicas lo antropológico, la condición y los productos del hombre en sus comunidades lo literario, incluyendo lo histórico las instituciones, incluyendo lo político y lo social las artes, la enseñanza, lo económico y las disciplinas abstractas o exactas es decir, la lógica y las matemáticas o matemáticas visto desde nuestro presente la agrupación de las humanidades puede parecer caótica pero ha de considerarse que en la edad media se las detinue con extremada simplicidad se trata de las obras y la condición del hombre como decía claramente Víctor de San Hugo de San Víctor en el siglo XII lo característico de ellas es ser expresión del carácter distintivo clásico de este el hombre como animal racional, como interés adquirieron progresivamente un lugar diferenciado de las obras y las condiciones de la naturaleza y en una tensión que pudo ser más o menos dramática en algunos momentos y lugares de la palabra de Dios normalmente transmitida por ellos la postulación de un espacio definido para las humanidades es subsidiaria en la justificación intelectualista postulada ya en la antigüedad por Aristóteles e introducida como principio de la filosofía te o lógica, atlística por Agustín de Coel Leo cita de Aristóteles la política la razón por la cual el animal humano ho andro o soy hombre es un ser social politico más que cualquier animal gregario es el hombre la naturaleza, fichis, como decimos no hace nada en paz y el hombre es el único animal que tiene palabras lobo pues la voz, por él, es signo semeño del dolor y del placer y por eso la posee también los demás animales pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial así como lo justo y lo injusto veamos en qué distan ahora cito de los ganados los hombres y entonces entenderemos qué es la luz de los hombres luz o vida no distas del ganado sino por inteligencia misi intelectual no te enorgullezca de otras intelectuales presumes de fuerzas te vencen las veces de velocidad presumes te vencen las mojas presumes de belleza cuánta belleza hay en las plumas del pavo real ¿a qué se debe pues que seas mejor? a la imagen de Dios ¿dónde está la imagen de Dios? en la mente en la inteligencia y mente y intelectual sí pues eres mejor que el ganado precisamente porque tienes mente con la que entiendes lo que el ganado no puede entender y por otra parte es hombre por ser más perfecto que el ganado la luz de los hombres es la luz de las mentes la luz de las mentes está sobre las mentes y excede a todas las mentes esto es aquella vida mediante la que todo se hace el avance de la autonomía de la gestión del hombre y un maluco renacentista incentivó la potenciación y la jerarquización de las letras humanas y también de las letras sobre los mundos inhumanos o naturales como producto del intelecto humano es interpretación bastante aceptada en los impuntes humanísticos los humanitarios estudios la expresión apuñada por el florentino el mucho Sanitati durante los siglos XV y XVI compone los adores de la ciencia moderna en una transformación bastante radical en los sistemas escolares pero necesariamente ligadas a ciertas continuidades con ellos entre las cuales la condición teóloga teóricamente orientada o sea, aparato inductivo literalizante y deductivo de toda ciencia Observen que esta interpretación que acompañamos que está en el yo hecha por los suelos o otra más presente en las lecturas positivistas o termatistas a saber que la ciencia moderna es el producto de la exacerración de las prácticas tanto de las técnicas que permitirían la acumulación y el registro de los efectivos hebreos o veritable en la famosa expresión de Comte pequeños hechos verdaderos o... bueno es también cierto que fue en el campo ampliamente considerado de la física que la ciencia moderna se estableció como modelo para prácticamente todas las ciencias naturales Juárez ha mostrado detalladamente este proceso muchas áreas de conocimiento humanístico y algunas áreas de conocimiento de la naturalia permanecieron más ajenas al modelo de la ciencia moderna constituyéndose en los siglos XVII y XVIII en ejercicios especulativos que volvaban a la filosofía práctica o aplicada o a la gestión de los organizadores de los estados se le podía atribuir a algunas de ellas la caracterización de disciplinas puramente descriptivas y en algunos casos formas de la actividad intelectual que se encontraban en los bordes de lo que se podía considerar inútil durante el siglo XIX los campos humanísticos experimentaron las demandas del desarrollo general de la ciencia moderna que les asignó un espacio de posibilidad sí y sólo sí lograban constituirse como campos de fundos inmanentes de objetos específicos y autonomizables con aparatos metodológicos definidos y capaces de asegurar el funcionamiento siempre el encuentro entre el positivismo científico con las humanidades es un capítulo crucial para entender por qué de una o de otra manera derivaron hacia modelos científicos positivos permitiendo el denominador de ciencias humanas que no obstante no se hace efectivo o adquiere uso autorizado hasta las primeras décadas del siglo XIX un primer paso parece haber sido el de la sociología sancionada fuertemente en su clasificación restrictiva de las ciencias por Conte a mediados del siglo XIX Conte reconocía como ciencias en sentido pleno con objetos fenométicos y positivos a las matemáticas la astronomía la física la física la biología y la sociológica esta última se hacía posible por tener como objeto de la sociedad el tanto objeto natural fenomenico este punto de partida de la sociología le ha dado el campo de las ciencias sociales su estatuto diferenciado subtraído de las organizaciones académicas a las ciencias humanas muy frecuentemente aun cuando esta distancia positivista ha sido puesta en duda por momentos de los autores posteriores dentro de este campo pero no fue el criterio positivista clásico de este hipocenso quizás por excepción de la sociología el que permitió a la mayoría de los campos humanísticos presentarse como ciencias sin embargo la exigencia humanística que es la propulsor resultó posteriormente determinada y se tiene en cuenta que cualquiera de estos campos estaba marcado históricamente por la tendencia transcedente transcedentalista según su modalidad de ciencias y de otra manera la exigencia de que cada campo definitara epistémicamente su objeto y lo subtragera a la irreprimición de sus otras imposibles y vagas relaciones fue el motivador de paradigmas tan dispares entre sí como los de Jürgen y Parsons de sociología los de sociología y lingüística los de triunfos en antropología los de Watson y que ayer en psicología y toda la elaboración que se puede hacer fácilmente con conocimientos o menorizados de la constitución particularizada de estas disciplinas científicas en los alrededores etcétera la disciplinarización de la humanística coincidente con el sustituimiento del denominador de ciencias humanas en parte diferenciado de las ciencias sociales tuvo como gran artículo el reclamo positivista a la demanda que desde esta posición histórica o clima de opinión de género próximo puso a las humanidades bajo los aspectos de un deseo el de que se constituyeran como ciencias en un sentido homólogo al que se venía postulando como apreciado y mismo cada una de las ciencias humanas nace como parte a inicios del siglo XX por lo menos dos veces una al constituir objetos mediante una episteme optimista y pragmatista en el contexto estadounidense y otra mediante el objetivismo abstractivo en el contexto de lo que en estos acontecimientos de corte teórico metodológico se deriven el funcionalismo y el espiritualismo respectivamente como posiciones espiritual lógicas inconvinculables es un carámetro interpretativo posible que debería ser considerado cultural ya que persiste en estos campos de conocimiento innumerables espacios de indefinición más allá de que no podamos negar la realidad histórica de estas difuscas y el dato no el hecho el dato que se puede postular para las ciencias humanas y para las ciencias sociales dentro o guardado de ellas es una tensión constante en el siglo XX entre el ánima mensual y la trascendencia entre los disciplinarismos acondicionados y su borde y frontera de indifinción una vez presente y con carácter predisciplinario y otras bajo la forma premeditada de tipo interdisciplinar en los alboles del siglo XXI la ciencia disciplina en el campo de las humanidades ha sido puesta en jacos los enfoques globales de la cuestión humanística abundan y tienen diversos formatos no es inominado recordar aquí que la fundación marxista de Marxiteri materialismo histórico elimina todas las otras disciplinas y todos los otros desarrollos de las disciplinas llamadas sociales y gran parte de los considerados humanísticos la tendencia más reciente al neofilosofismo que yo llamo de tocador ha hecho también que el todo vale del gran comentario se haya hecho presente y luego está la cuestión posmoderna que nos propone una meta ciencia y una meta disciplina sin embargo las ciencias humanas se han encontrado con un viejo problema que las universidades por ejemplo han tenido dentro de su archivo de problemas así y resueltos que es el profesionalismo el profesionalismo que en términos de lo que se suele llamar hoy día aplicación o se suele llamar prácticas sociales ha vuelto a ser planteado y que en una cierta medida nos hace volver a los esquemas empiristas el fenómeno que existe por sí solo más allá de los abordajes jerónicos y metodológicos disciplinados dejo por acá y quiero pagar las preguntas y las preguntas que puedan venir gracias muchas gracias a Cristina quiero comenzar como siempre haciendo una invitación a la gente de la CES en nombre de la doctora Cecilia Seré como como de la Comeradora del evento y de la doctora de la Comercia como director del Instituto agradecer en grada a toda la gente a pasantes y demás que han participado de distintas maneras en lo que es posible que estemos hoy así en lo cual comienzo con mi charla particular mi idea es concentrarme en los distintos desafíos que se presentan concentrarme en los desafíos que se presentan para la investigación que tiene estructuras al cuerpo o a la corporal yo creo no lo voy a concentrar aquí pero creo que también que alguna manera predica en la diccionario los desafíos que hay para la educación y en particular la intención es concentrarme en las necesidades de la investigación y en sus consecuencias políticas digamos por lo que uno puede pensar en sus consecuencias en los diferentes problemas en algún punto entonces yo creo que una desgracia de las necesidades principales que aún hoy presentan la investigación de las opciones alimento de la salud corporal es dar cuenta de la dimensión histórica o social o cultural o política que se tiene al problematizar la misma noción de cuerpo en última instancia uno puede encontrar un conjunto de investigaciones y esto es un poco lo que voy a plantear que de alguna manera problematizan al lugar del cuerpo en lo político pero no como lo político genera contribuyentes que producen ciertas naturalidades sino que hay hay una idea que todo el cuerpo tiene un poco cortado en ese tipo de problematizaciones y eso para eso conduce a una despolitización de lo corporal que nos presenta a nosotros como investigadores y investigadoras es un desafío importante en ese sentido a la vez esta despolitización es un límite para el desafío que yo consigo centrar no solo para nosotros como investigadores sino en general para el ámbito de las ciencias sociales para los intelectuales en general que es la cuestión de pensar hoy como profundizar las organizaciones democráticas en otros países como podrá avanzar en la democracia en cierto momento particularmente en nuestra sociedad particularmente en el encuentro de seguridad regional de la Argentina de Brasil más evidentemente pero lo que me parece que nos planteen en torno a ese conjunto de cuestiones es que yo voy a proponerles una cierta perspectiva que en algún punto a mí me gusta caracterizar como de crítica corporal de los sectores políticos que es un trabajo que yo me voy a desarrollar políticos muy generalmente en estos dos trabajos en los libros pero que es un poco la idea de que es un desarrollo más amplio que me parece que da lugar para el conjunto de la institución ahora bien yo les decía entonces que hay formas de despolitización del cuerpo que a mí me parece que aún hoy son preponderantes en las investigaciones sobre lo que es la característica más clásica de modo más clásico que esto se realiza es obviamente en todas las maneras en que se planteó una forma de naturalización del cuerpo de la institución del cuerpo de análisis general de fisiológico o de la cultura es muy torcida toda la conoce y toda la novena me parece sin embargo que hay otras tres maneras digamos en que hoy son las tierras preponderantes en que esto se realiza a dos solamente las voy a mencionar y voy a intentar resaltar un poco la tercera por más generalmente de tiempo y esa sería la primera parte de esta charla que yo le voy a proponer para después en una segunda parte intentar negociar una propuesta de politización de lo corporal con ejes en la noción de técnicas y en la noción de corporalidad y a partir de eso en una tercera parte plantear cómo esto puede contribuir de una cierta perspectiva crítica a futilizar formas de democratización de lo corporal y de las sociedades y de las ciudades entonces me parece que hay tres perspectivas en que esto apuntese a dos primeras y si esto solo lo voy a mencionar o desencorrolarlas en otro contexto por un lado una perspectiva o la primera es una perspectiva que hace del cuerpo distancia central del método y ahí hay una especie de apelación cromerológica a la cultura que hace una distancia del cuerpo de la manera por la cual se introduce la investigación en el ámbito cultural y eso es interesante es una perspectiva por ejemplo que tiene autores muy característicos en temas sordos o Michael Jackson que son perspectivas que intentan problematizar el embodimento de distintas categorías según las cuales la cultura tendría su fundamento las experiencias humanas en general tendrían su fundamento en lo corporal y hay una cierta relación a lo corporal como permitiendo un acceso a la cultura de una manera privilegiada o de una experiencia humana de una manera privilegiada en gran medida por una cierta conciencia que ocupa un lugar singular dentro de la dimensión sujeto que nos permitiría de alguna manera un acceso a la cultura escaparía de alguna manera de sobrevivir y si no puedo desarrollar esto que es en una casa en la cultura de la profesora de Jackson pero si lo que tengo en esto no podría llegar a la segunda perspectiva más que fenomenológica yo diría es una perspectiva romántica en cierto sentido la manera que se presenta como opuesta a la vista tradición nacionalista de la ilustración y acá es una perspectiva que tiende a predominar sobre todo en las cosas investigaciones del cuerpo que pasa un corazón sobre el Estado que no quiere decir que sea lo único que acontece en ese ámbito de la investigación esta perspectiva en general la encuentra en aquellos estudios que se vinculan de alguna manera a la cuestión o a la cuestión del cuerpo A en esta perspectiva entonces el cuerpo siempre presentaría o tiene que ser una potencialidad disruptiva de su forma de ordenamiento o sea habría una especie de potencialidad irracional pero positivamente irracional en lo temporal que no podría que no podría ser contenida por ningún ordenamiento racional y en esta lógica entonces se ve una especie de potencialidad de lo corporal para la revolución si en la primera perspectiva que yo les planteaba el cuerpo es un acceso a la cultura pero la pública no es un acceso a la cultura el cuerpo es fenométicamente que ustedes quieran es un acceso a la cultura pero no es en sí mismo un respeto culturalmente modificable socialmente modificable en esta segunda perspectiva el cuerpo es una distancia de disrupción pero no es a la vez en sí mismo disruptivo y lógico por decirlo de una manera más sencilla esa potencialidad disruptiva del cuerpo es una suerte de la impotencia que en sí mismo tiene el cuerpo más allá de cualquier aspecto interno social en que se sintió en algún sentido podría decir hay una especie de revitalización de lo que fue en su momento la filosofía de la vida del siglo XIX del siglo XX la leve filosofía alemana generada un poco ese lugar a la vida con la potencia disruptiva para que hoy podamos llamar una especie de filosofía del cuerpo o según palabras la lives filosofía en ese sentido entonces se plantearía ahí una especie de potencia política en sí misma del cuerpo y como tal deja el cuerpo por fuera de esa potencia política por fuera de esa pregunta política la tercera que es en la que sigue y me voy a concentrar es lo que me parece que cabe llamar la aproximación posestructuralista al cuerpo que para mí es la que más se acerca a generar una problematización sociohistórica sobre todo sociohistórica del cuerpo porque introduce como un elemento central la dimensión de la contingencia postestructuralista la contingencia es casi un punto de partida a partir del cual pesa cualquier terreno social incluido el cuerpo entonces en este sentido la idea de la contingencia radical plantea la imposibilidad de sostener cualquier forma sustancialista de lo corporal porque justamente la contingencia que irrumpe o altera cualquier posibilidad niega cualquier posibilidad sustancialista entonces no habría en este sentido una posibilidad de un cuerpo que quede por fuera de esa contingencia me parece que en este punto nosotros podemos encontrar sobre todo la perspectiva de la humanidad que es muy característica particularmente textos que importan y el género de puta en la cual ella sostiene que no hay un cuerpo material no hay la materialidad del cuerpo como previa a esa contingencia sino que en todo caso lo que se tiene que pensar es el proceso por el cual una infinitud de diferencias que es propia de la contingencia que ella lee en el mundo social se estabiliza de cierta manera para producir un cuerpo el cuerpo es un producto de ciertos procesos a ser indagado en ese sentido fíjense que ahí ya hay una negación de cualquier forma sustancialista en este punto entonces uno podría decir el cuerpo no es material sino que hay procesos que materializan lo corporal y donde esa materialización para Ratter es siempre una forma de estabilización precaria de esa diferencia de esa contingencia producto de un infinito por la diferencia que ella plantea en esta instancia el proceso de materialización es de alguna manera un proceso de producción de una cierta corporal en este punto o para este proceso en el sentido de Ratter es clave la concepción o la idea de que hay un fondo donde se traza una frontera se traza una frontera que expulsa lo que ella llama la obyección que inyecta hacia el objeto que es por eso y en el programa de la historia de la palabra ciertas corporalidades ciertas diferencias que permiten en ese mismo caso de la frontera cierta equiparación cierta identificación de las diferencias que quedan dentro de este espacio dentro en la interioridad del espacio reportado por esa frontera por esa frontera entonces a partir de esa frontera es que se puede fijar precariamente una interioridad en la cierta materialización del cuerpo que se podría dentro de ese contexto que tiene como condición necesaria el trazado de la frontera y por ende la expulsión hacia la abyección de otros objetos en ese sentido puede pensar en un principio de la realidad política muy clave y en el último instante el desplazamiento de esas fronteras ¿por qué? porque el desplazamiento de esas fronteras permitiría incluir dentro de los cuerpos que importan a la comunidad de Wagner cuerpos que hoy están en el ámbito de los objetos permitirían incluir lo diferente de este lado entonces ahí se permitía un asiento un cierto pluralismo que uno podría considerar en base a la concepción de la democracia podemos discutir mucho sobre la democracia pero es difícil que no estemos de acuerdo que en algún punto el pluralismo como se trata el movimiento de la diferencia tiene el lugar sin embargo y acá me parece que es parte del problema esta materialización como les decía implica necesariamente el desplazado de una enfermedad por lo cual la teoría política solo puede ser desplazada pero nunca eliminada nunca puede dejar de haber un ámbito de la gestión en lo caso puede modificar si quiere o no los objetos y ya contratando es en última instancia que el cuerpo nunca está completamente constituido como tanto nunca está completamente constituido sino que es un cuerpo que no precariamente conforma no puede decir es un cuerpo que no se completa sino que está de alguna manera tachado o agarrado y que no podría simbolizarlo de una especie de cebada que en Butler viene vinculada su utilización de las categorías del lenguaje no? o particularmente como a partir del estilo lingüístico y de cierta utilización de la categoría del lenguaje propio del ámbito del lingüístico interroga el fundamento del negocio antropolítico conforme a cierta autología si bien no la tendría de lo que es específica entonces a partir de esto esta necesidad el carácter un poco estructural que tiene la utilización de esta categoría genera lo que yo considero es cierta transcendentalidad de las categorías estas categorías conforman lo que uno podría llamar un poco ironical una especie de cantismo del cuerpo ¿por qué? porque estas categorías permiten la contingencia pero permiten la contingencia dentro de muchas de estas categorías pero no de las categorías mismas no por ejemplo el trazado de la frontera así como las categorías trascendentales de Kant permiten la temporalidad pero la permiten para el sujeto trascendental y dentro del sujeto trascendental no es temporal no es histórico que el sujeto trascendental de las categorías de la frontera por supuesto no es un problema de Kant no es la contingencia pero quiere decir ¿cómo ahí hay un gesto que uno puede homologar en cierta sentido? en última instancia lo que no se posibilita en esta perspectiva es dar un lugar que ustedes creen a la sociogénesis de las categorías de pensamiento o de las categorías a partir de las cuales se conforman y hacia la corporalidad ¿no? en ese sentido ese cuerpo puede variar el contenido óptico pero en su estructura de categorías es trascendente desde el atemporal y eso en algún punto lo que genera es nuevamente una forma de pérdida del momento histórico del momento cultural de la particularización de la conformación del cuerpo que solo puede tener lugar insisto en el momento óptico en el contenido de esas estructuras es siempre un poco un segundo plano en las perspectivas y no en la conformación del proceso formal por el cual se conforma en la suerte de la palabra y en algún punto uno puede decir que el efecto post de esto es justamente ese momento en donde se barra la posibilidad de esa conformación del cuerpo podría ser ya listo pero ya la información ya por un poco en la sala entonces a partir de esto uno puede decir que no hay alguna política del cuerpo en ese sentido la política puede ser por ejemplo el deslazamiento pero que siempre producen la fricción y esa es digamos un elemento constitutivo de estas categorías que se presentan entonces como presentes en el sentido y que no pueden entonces si quieren pensar en la transformación de esas categorías ¿no? y si por menos en la perspectiva de Barrett está con la perspectiva de Barrett sin embargo a mí me parece que aún en este texto hay un elemento interesante en el campo de Barrett que es que también es pensar en la cierta producción de lo corporal ¿no? o sea el cuerpo es el producto de un cierto proceso tal vez lo que falta es pensar cómo se produce el proceso productor o sea en algún punto es pensar no solo el cuerpo como un producto sino pensar la producción de la sociogénesis del modo en que se produce lo corporal y es a partir de esto que en la segunda parte intento aportar algunos elementos a partir del concepto de técnica y de modo corporal que tiene las políticas corporales como implica un cierto cruce entre el pensamiento de Marcel Moss y de Walter Benchel o por ad hoc pero no no es decir que en la casa no puede ser pero que no es decir que no es decir pero los conceptos de técnicas corporales son muy desconocidas la idea digamos de los modos que se hacen muchos del cuerpo en los negocios tradicional y a partir de eso Moss hace una serie de taxonomías sobre cómo se usa el cuerpo y las especies corporales ahí hay que se hacen el cuerpo pero en las cuales yo no podría decir que para mí el problema es que se sigue presuponiendo un cierto cuerpo en el pensamiento de Moss ¿por qué? porque Moss nos va a permitir clasificar si querés que era la manera de caminar o de sentarse pero en ningún momento hay una reflexión o una problematización sobre por qué caminar o sentarse son corporales son técnicas corporales entonces ¿cuál es el tema? a la vez si nosotros discutimos eso en algún punto tenemos que poder decidir por qué una técnica sea corporal sino que el sentido que se haya la identificación ¿no? entonces ¿cómo podemos pensar que una técnica sea corporal si aún así sin a él presuponer una cierra en ese sentido entonces me parece que se puede avanzar a través de una transganización del concepto de la definición productiva que tiene la noción de técnicas corporales en Moss sería de uso del cuerpo para pensar que las técnicas corporales son aquellas técnicas que justamente producen una cierta corporalidad producen un cierto cuerpo o sea aquellos usos no de cuerpo como algo que lo anteceden sino aquellos usos que producen un cuerpo en su construcción que producen un cuerpo en este contexto de cierta tradición es decir que esto no sería en el vacío no sería en un contexto sociohistórico sino que en todo caso será dentro de un cierto marco y concibe esas cuestiones culturales históricas especialmente como cuerpo entonces en el mismo estado son muchos que producen o reproducen lo corporal esto también nos implica entonces analizar en algún punto esa tradición en la cual tiene lugar las políticas corporales y esto es lo que me decía generalmente uno podría releer se ve muy rápido en esto como ciertas condiciones de producción en las cuales acontecen o en las cuales tienen lugar porque para ellos yo creo que nosotros nos podríamos poner en acuerdo que estos usos o las condiciones de producción en las que tienen lugar no son otra cosa que justamente muchos alimentados o aquellos usos instituidos como dominantes en un determinado contexto y que en su institución han ganado cierta objetividad en una cierta objetividad en el sentido de los sociológicos entonces a partir de esto uno podría pensar la relación entre los usos del cuerpo y el modo los usos sedimentados al cual uno puede pensar por el modo que se produce un cuerpo los usos sedimentados se producen como dominantes con cualquier modo que se produce un cuerpo o simplicamente con un modo personal y poder pensar una dialéctica entre los usos del cuerpo y el modo de corporalidad instituido como dominante de una sociedad particular que no quiere decir que sean siempre las mismas en toda la sociedad en esa dialéctica de los usos del modo yo diría se inscribe un particular concepto de práctica corporal un concepto de práctica corporal es su ciencia de la dialéctica interna de estas prácticas concepto de práctica corporal que haría entonces el registro técnico la alusión a la técnica del elemento a través del cual tiene que robar esas prácticas o sea según una manera tiene que robar esas prácticas a la vez que esta concepción nos permite también a que la novela se quiere introducir una pregunta política de primer orden ¿por qué? porque para Benjamim la orientación política de un material cultural cualquiera en esta piel lo reflexiona por la razón de la literatura se plantea a partir de la pregunta por el modo en que ese material cultural está dentro de las condiciones de producción de su obra y él dice esa es la pregunta por la técnica la pregunta por su función y la pregunta por la técnica nosotros podríamos preguntarnos entonces cuál es cómo es la manera en que un determinado uso del cuerpo se encuentra dentro de las condiciones de producción de corporalidad de su obra del modo corporalidad de su obra por decirlo muy maligadamente es un uso que reproduce esas condiciones o que las modifica de la misma sexual el maligiero llevará a lo que es mucho lo contrario y ahí también tendríamos una manera para pensar en la orientación política de las prácticas corporales o donde recibiría la orientación política de las prácticas corporales pero para eso es necesario en primer lugar un diagnóstico del modo corporalidad predominante en un cierto contexto o sea esto no tendría sentido si nosotros no tenemos ese telón de fondo sobre el cuerpo exhibir las técnicas corporales en los sitios del cuerpo que estamos utilizando y ahí insisto me parece que hay que salir primero es pensar histórico sociológicamente histórico social singularmente cuál es el modo corporalidad predominante en otros momentos a partir de esto muy brevemente entonces voy a intentar decir algunas cosas sobre los terceros que se había propuesto hablar es como a partir podemos pensar una crítica corporal a partir de esto que aporte por la democracia en donde se dé lugar a la diferencia si entiendes lo planteamos con Bacher se dé lugar a lo diferente pero en donde lo diferente a la vez no sea una diferencia que quede subordinada a las regiones que va para simplificarme un poco con la cuestión de tiempo pero podríamos decir hay algo en el concepto de dominación simbólica que nos permite abrir acá una interrogación en forma como lo diferente puede ser incluido no solo en su diferencia sino en una diferencia que no sea gráficamente subordinado en una diferencia simbólica en este contexto para Boucher es claro el concepto de capital en última instancia es como una determinada diferencia pues es poseída por los pocos ¿no? es una característica propia de los pocos pero reconocida en su legitimidad por todos por todos y en ese texto en última instancia es lo que permite la línea simbólica por la cual una propiedad particular se torna capital yo en este sentido tiene otros elementos de capital en 20 en 20 solamente esto yo no voy a explicar una rama en el capital corporal donde hay una solución de problemas pero si podemos pensar que un cierto suyo de acuerdo se torna capital ¿no? y permite la última instancia lo que hubiese valido un proceso de distinción esa última instancia es como una diferencia torna legítimo a ciertos usuarios y vulgares que le tienen a otros a partir de esto entonces uno podría decir que por ejemplo estos elementos son los que imponen el juego en esa forma de dominación simbólica que para él es el prototipo de la dominación simbólica que es la dominación masculina ahí es como entonces la forma más grande de esa dominación simbólica en la cual uno podría decir en los procesos de masculinización del cuerpo masculino se producen ciertos usos ciertos elementos diferenciales como elementos propios de la corporalidad masculina a la vez que se los distingue por ser homosimplicable como los gobiernos pero más complejo por supuesto pero se utilizan mucho para estar en la zona y en ese proceso entonces se genera si ustedes quieran un cierto capital yo no diría que es un capital corporal desintestable sino un capital producido en este conjunto relacionado que hace que ciertos usos del cuerpo sean legítimos mientras nosotros que ciertas diferencias sean positivas cuando las poseemos cuando son masculinas que sean negativas que sean positivas algo por ejemplo la diferencia que se dio en torno a ser homina no sé que están los sedes a su hotel por el hábito qué sé yo pero sí puede ser visto esto no lo creo ahora porque no lo creo entonces a partir de esto uno podría decir si el capital tiene uno de los elementos en esta concepción que lo decían que permiten su acceder una cierta dominación simbólica uno podría decir uno de los desafíos para combatir esa dominación sería combatir el capital entonces llevar adelante una lógica por la cual se combata no el capital en el sentido de la posesión con la generación de ciertas diferencias porque eso no tendría sentido eso sería también una pérdida del pluralismo sino un esfuerzo por el cual la diferencia no se torna distinción y eso tiene una diferencia importante en la concepción de la dominación no es que no se sea diferente sino que la diferencia no se pueda con la manera distinción indagando los mecanismos indagando todo lo que sea cultural y cultural y culturalmente los mecanismos por los cuales los usos de cuerpos internacionales pueden tornarse en cuerpos individuos y corporal que necesito para ser una manera completamente sin una manera porque creo que se entiende desde el punto de la línea de jugar a partir de eso entonces uno podría pensar en rubir aquellos mecanismos por los cuales se producen y se mantienen todo loco y esa podría ser una de las primeras tareas de la crítica una crítica corporal una crítica corporal que tiene directas consecuencias políticas y si ustedes tienen directas consecuencias yo diría democratizantes en el sentido del contexto del término en tanto combaten las bases mismas en las que se sostienen formas de dominación simbólicas en las que nos vemos nosotros implicados en la relación en este sentido podría decir se puede apuntar a una lucha porque a una lucha por generar una sociedad constituir una sociedad en la que por decirlo modernamente se puede hacer diferente sin temor pero también por decirlo modernamente se puede hacer diferente sin temor muchas gracias aplausos 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 Gracias. Primero, al iniciar su presentación, dijiste que no vas a hablar sobre la construcción biológica, pero quería preguntar por qué el sistema va a ayudar, porque no hay un trabajo desarrollado sobre esto, y después, ¿cómo se articula la construcción biológica del cuerpo? Y la tercera, ¿cómo se articula la construcción biológica del cuerpo? Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es la diferencia entre el cuerpo y lo corporal? ¿Qué es la diferencia entre esas cosas? ¿Qué es la diferencia entre esas cosas para pensar lo político? ¿Qué es la diferencia entre el cuerpo y lo corporal? No, en principio acuerdo plenamente, aunque toda tu exposición termina validando mi concepto de prácticas corporales. La idea es que cuando vos hablas de los simbólicos, cuando vos qué hablas de los simbólicos, entonces siempre está siendo un elemento segundo. ¿Qué es la diferencia entre los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la diferencia entre los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos? ¿Qué es la diferencia entre los simbólicos y los simbólicos? ¿Qué es la diferencia entre los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos y los simbólicos? ¿Qué es la diferencia entre los simbólicos y 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 los simbólicos. Bien, entonces, contesto más o menos en orden y demás. Dije, no tanto que no iba a trabajar como en aspecto biológico, sino en general los procesos de naturalización del cuerpo que tienen, o sea, las producciones del cuerpo a dimensiones estrictamente naturales, justamente al contrario, porque hay un montón de trabajos que me parece que es como lo que más consenso en general genera en un espacio de decisión como este. No podría trocar ni lo puedo desarrollar, digamos. Pero hay ahí una imposibilidad intrínseca de hacer de eso una investigación de las ciencias sociales o de las humanidades en el sentido de las humanidades cualquiera que está fuera. Y eso es un problema en general cuando, en todo caso, se termina, la manera más habitual en que se adopta es que se termina estudiando representaciones del cuerpo. Porque la idea es que el cuerpo es esto, que todos sabemos que es, que es un organismo o lo que fuere, que se quiera definir en estos contextos. Y, en todo caso, nosotros lo que estudiamos es la variación de las representaciones sobre el cuerpo, pero no el cuerpo. Entonces, ¿cómo en distintas culturas se nos va representando? Eso, vea, pues, un uso casi creatoresco de eso es el planteo que se le retoma en un aspecto en sus libros. Bueno, la pregunta es, si nosotros tenemos el desafío de hacer de la investigación de lo corporal una investigación que pueda pensar las situaciones históricas, sociales y culturales, políticas, o sea, las digo, las enumeras sí porque algunos, yo diría sociales, como se soció, pero otros, digamos, históricas y demás, el desafío es ver justamente cómo eso se impregna en la materialidad misma del fenómeno que estamos estudiando antes que dejarlo como un fenómeno secundario que deja sin modificación la lógica que se está planteando. Entonces, a partir de eso, uno puede pensar, hay lo que Weber llamaría puntos necesarios para la construcción del objeto, que tiene que ver con una posición tecnológica. Entonces, yo preguntaría, ¿cuál es? De haberlo planteado para el ámbito de la economía, ¿no? O sea, nosotros construimos fenómenos como fenómenos económicos, siendo que hay fenómenos que es mucho más que económicos, no es solo económicos. Nosotros ahí vemos un fenómeno económico. O sea, cuando nosotros discutimos las relaciones agrariales del sindicato metalúrgico con las compañías productoras de metal, en realidad vemos un aspecto económico de esas relaciones. Después, por supuesto, ahí hay otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, formas de sociabilidad, formas de construcción en los ámbitos públicos y demás. Entonces, ese punto de vista unilateral no quiere decir que no pueda haber una indagación médica del cuerpo, que te trae sus virtudes y sus limitaciones. La pregunta es, el punto de vista unilateral en este sentido, que insisto, sin eso no hay construcción en respecto del objeto de altura, que nosotros vamos a hacer, va a seguir siendo deudor de una forma de naturalización de lo corporal, que elimina aquello, o que obtura, más que elimina aquello que es justamente los rangos más distintivos de las ciencias sociales, que es el pensamiento social, o de las ciencias históricas, que es el pensamiento histórico, o de las ciencias culturales, que es el pensamiento cultural, que es el pensamiento cultural. Que deja ahí un ámbito, si ustedes quieren, en la oposición a la naturaleza-cultura, tradicional a la antropología, un ámbito del lado de la naturaleza y por ende por fuera de la antropología. Porque la discusión de la naturaleza-cultura en la antropología es para decir, cuando empieza la cultura, empieza la antropología. Ya, pasamos a antropología de lo natural. Si ustedes quieren, esa es la antropología biológica, si ustedes quieren, pero si ustedes quieren. Entonces, en ese sentido, es la construcción de un enfoque para la investigación de las ciencias sociales sobre estas problemáticas, que es lo que nosotros, entiendo, tenemos como preocupación. Que insisto, no quiere decir que no se puede hacer un enfoque médico. Un médico tiene otras virtudes que, por ejemplo, no va a pensar en la intensidad de la vida. Tiene otras virtudes y otros defectos, pero no va a pensar en la intensidad del cuerpo. O sea, puede pensar que un cuerpo envejece por la edad, pero no va a pensar que el cuerpo era la media, que es fundamentalmente distinto que el cuerpo era la teoría. No es una idea que ningún médico, o sea, se puede investigar, pero es una idea que ningún médico aceptaría. Sí, 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 yo lo que estoy diciendo es que son construcciones de puntos de vista particular, yo entiendo eso. Pero es, por ejemplo, es la construcción de un punto de vista médico sobre la sociedad. Yo, en general, lo puedo entender como un punto de vista médico si tienen pretensiones técnicas, por ejemplo. O cualquiera que está fuera, diga, si no tiene ese tipo de pretensiones, insisto. Me parece que pensar dimensiones que tienen que ver con las informaciones históricas, culturales, políticas, requiere de otros elementos, de otras perspectivas. O sea, la validación sociológica de las investigaciones en las neurociencias en general es débil. Como la neurosociología en general, como las ramas de la neurociencia. Puedes no cerrarte la respuesta y puedes no estar de acuerdo en ese punto. Pero la validación sociológica de la neurociencia, por ejemplo, la posibilidad de pensar las diferencias culturales entre clases, o los productos de la educación. Las biologías son siempre en débil. ¿Hay investigaciones nuevas que van a llevar a cabo? ¿No hay neurociencia? 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 No, estoy bien, pero insisto en el mismo punto. Uno puede siempre pensar, ¿hay investigaciones nuevas hace 100 años en neurobiología? O sea, siempre hay. En cualquiera de las formas que apelan a elementos de la naturaleza para pensar lo social. Eso existe como una tradición investigada incluso por las ciencias sociales, a lo largo del tiempo y se va modificando según la historia. Desde, vamos a ver el nombre, desde que estudiaba los cráneos, pero que siempre tuvo una pretensión. No veo ahí una novedad en eso para las ciencias sociales. Veo una novedad para las ciencias médicas. Entonces, si las ciencias médicas pretendan hacer sociología, lo veremos, digamos, con las reglas del juego de la sociología, no de las ciencias médicas. O sea, yo no veo que un sociólogo saque muestras de sangre y no espero que un médico entienda, por ejemplo, la complejidad de la cultura en la conformación de sus cráneos conceptores. No entienda que se llaman dialécticas para la producción y reproducción de una sociedad, etc. Entonces, si un médico puede pensar eso, bienvenido sea. Yo no conozco trabajos que piensen en ese histórico. Está bien, pero insisto, es un juego en el cual si uno acepta las reglas de la medicina, la pregunta que se está haciendo es, ¿hacemos medicina nosotros? No. Hagan los médicos, me parece bárbaro. Pero puedes entender la sociología. Pero capaz que sí. No. O sea, lamento decirlo. O sea, es una posibilidad que exista hace cien años o más. Digamos, es una posibilidad. Estaba en lo que planteó Luis. O sea, hay una pretensión de construcción de las ciencias como positivas, con referencia a la naturaleza, desde, yo digo cien años, que me quedo corto. Entonces, me parece que es meramente caer en un círculo que ya existe y basta estudiar un poco de historia para saberlo. Es cosas que normalmente los médicos no hacen. Entonces, tal vez, estudiás un poco de historia y verás que no son tan nuevos los nuevos institutos. No son tan nuevos en sus construcciones epistémicas, que es el elemento clave para pensar estas cuestiones. ¿Cómo epistémicamente construyen conocimiento? Que hasta lo que yo entendí era el eje de la presentación de Luis. O sea, me parece que le estaría más habitado que yo para explicarlo densamente. Digamos, pero, su construcción epistémica me parece que no hay cambios fundamentales. Entonces, en ese sentido no hay novedad. Bien. No, sobre este punto... Bueno, sí. Que fueron las distintas disciplinas. Hay que darles. A la hora espantosa. A la hora horrorosa. Porque implica que hay disciplinas. Yo dudo que hay disciplinas. Y después implica que las disciplinas pueden, de alguna manera, compenetrarse la una con la otra. Y justamente la palabra disciplina, si existe, si es que es posible caracterizar eso, implica precisamente lo que práctico. Porque implica la inmanencia. No implica la clase de eso. Entonces, es evidente. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que implica esto? Una intención teórica, sistémica, teórica, sistemática. Que uno pueda vincular el cuerpo de la medicina con un posible cuerpo de cierta psicología normal o de cierta cosa que se llama estructuralismo que no está en una disciplina? Están todas las disciplinas que no son políticas y sociales. ¿Qué es eso? Bueno, es un interés. Es un interés práctico. Es un interés político. Es una disciplina profesional. Es una disciplina. Es un interés político. Es un interés político. Es un interés político que no está en un lugar para solucionar problemas. Porque la ciencia no se la dio occidental nigrilo como la solucionadora de negros. Aparece para otros. И agradecer nuestro propio knots. Sobre todo las ciencias humanes. Como la plonomatizadora, como la creadora de problemas motiactrizantes. Entonces, en ese sentido yo creo que estoy luchando para tirarme un poco el viento, porque me trae corto, porque me doy asiento. Y ese nivel de la tecnociencia, eso es la tecnociencia en el campo de las ciencias humanas que se acercan. No puede ser la medicina, no puede ser cualquier cosa, pero la ciencia bonita. O sea, muchas veces dicen, ah, yo veo, por ejemplo, esas cosas que dicen los significantes de la calle para la vida de un lugar. ¿Qué estás queriendo decir? Porque eso es usar esa categoría, es el simbólico generado por la ultraderecha en Brasil. Es el mismo, este, o sea, así que si se quiere usar, y las cosas se pueden usar, y uno se confunde con el mismo. Porque pueden usar un palo para hacer un pozo y uno no, por eso no se porfa como un mamá. la función y la cosa que es de cierta manera el bar que tiene una propuesta una discusión la ciencia la ciencia cera ante los valores de uso es interesante la función del cuerpo nos va a encontrar en un campo que ni siquiera es interdisciplinar es universalistamente disciplina ¿qué disciplina existente, real existente, posible pensable en el universo piensen en las universidades no tiene que manejar una decisión virtual ¿qué disciplina? ni siquiera las matemáticas ni siquiera la química ni siquiera si ustedes quieren algo más sofisticado buscar por ahí la la agronomía la investigación agronómica el cuerpo ¿por qué? porque es un producto porque es en un instante ansioso y ninguna otra cosa cuando no hay más cuerpo sacó que no es si eso es verdad si eso lo podemos ver podemos decir que el cuerpo no más tiene un efecto de un lenguaje de significante podemos decir que el cuerpo es una reflexión social entonces ahí vamos cambiando los disciplinas si no en el programa todos le hacemos lo que yo llamo filosofía de tocador ejecuta una instancia que son para mi gusto es una trampa es una exactísima trampa de los privados de los golos entre el capitalismo que ha estado insinuos en los siglos bueno entonces después la pregunta sobre cuerpo incorporar la diferencia y demás la verdad que ahí es un es un elemento que yo alguna vez tendría que trabajarlo más sistemáticamente y es acertada en ese sentido la distinción yo en general tengo que utilizar corporal corporalidad meramente como adjetivos objetivos al cuerpo para decir para no usar siempre el mismo sustantivo es casi un uso de diccionar la real academia española que yo hago pero en ese sentido para mi decir un modo de corporalidad o un modo de cuerpo o un modo de corporal no me cambia lo fundamental en lo que yo quiero decir el gesto clave para mi es más la idea de mantener que ahí es la idea de un modo de producción en el sentido marcial no es un sentido interno pero no un modo de producción de bienes económicos sino un modo de producción de cuerpos corporalidades no corporal y demás si me parece que es relevante la cuestión porque es cierto que hay usos específicos de esos términos que sepan corporalidad de cuerpo y demás yo en general no le presto mucha atención a esa distinción y por eso tal vez sea un elemento a trabajar sistemáticamente y que pueden ser a veces momentos en que se cuelen justamente como pretensiones sustancialistas en estas discusiones y eso me parece que es sobre todo lo que yo intentaría pensar muy radicalmente como para dejar afuera de cualquier perspectiva que investigue lo corporal o lo corporalidades o lo que sea yo propongo una si ustedes quieren de matriz dialéctica porque es también la tradición con la que yo más a la que yo considero más potente para la reflexión que yo quiero llevar adelante pero por supuesto hay otro conjunto de tradiciones que bien podrían hacer esto creo que la tradición de Lecker tiene esa capacidad de pensar digamos de pensar las instancias productoras sin sustituir una instancia improducida sin generar una instancia digamos de producción de una instancia productora improducida que es una forma de decir un principio creador que al mismo tiempo sea el mismo creado y que suelen ser las secularizaciones de las lejanas de las elecciones geológicas entonces en ese sentido me parece que ahí hay una potencialidad para pensar la ideológica y para pensar lo corporal yo te quiero una producción dialéctica a lo corporal y en ese sentido tal vez en relación con lo que planteo a Ricardo es que el concepto de partidas corporales que yo planteo tiene una diferencia justamente no porque sea mejor de las mismas en parte que tiene una identidad interna o sea es un concepto que tal como yo lo planteo solo se construye en el movimiento de las instancias y que como tal no pueden que son instancias a la vez que no son introducidas en sí o sea es un movimiento es una práctica que se constituye se constituye en la relación entre si ustedes quieren el momento particular concreto del uso del cuerpo particular concreto una vez una vez no es un uso particular concreto si ustedes quieren más individual por decirlo de alguna manera en su relación con un modo de producción con un contexto en el cual hay ciertas logias que son predominantes yo no diría que está equivocado Moss cuando dice que la manera de sentarse o la manera de caminar son cuestiones del cuerpo diría esas son cuestiones del cuerpo en el contexto en el marco de una cierta tradición si es una tecnología de los propios o si ustedes una carácter cultural o la que yo les propongo en el contexto de un particular modo de producción de corporación que hace que sentarse y encaminarse a cuestiones corporales y que yo esté acá dando una charla tal vez no tal vez esto nosotros no lo pensemos inmediatamente como una cuestión corporal ¿no? y insisto no estoy diciendo que tenga que serlo estoy diciendo eso implica una caracterización una división entre lo corporal y lo no corporal y esa división hay que pensarlo en su propia historicidad digamos ese sería el punto y a mí me parece que ahí es una dimensión directa importante algo parecido en relación con lo simbólico y que se conecta a la vez con la cuestión del uso y demás si usted tiene Marcel Bosch utiliza esa noción de uso y hay algo para mí lo que decía recién Luis que tiene que ver con eso en cómo uso un palo para hacer un pozo y demás que un poco lo que está detrás de esto es que es la manera en que yo utilizo la noción de uso o el uso que yo hago de la noción de uso tiene una especie de reminiscencia del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas en el cual el sentido de una palabra es su uso en un determinado juego de lenguaje y lo que yo estaba diciendo a la vez no es muy lejante lo que es el uso del cuerpo en un juego corporal en un juego digamos a ver ahí se la podría como releer de esa manera si el Wittgenstein no es un pensador realé pero yo le agrego otros elementos etcétera ¿no? entonces el uso en sí no tiene en ese punto una propiedad física sino justamente es una propiedad productora en el caso de Wittgenstein de sentido en el caso de lo que yo estoy planteando de corporalidad de aquello que nosotros entendemos consideramos concebimos podríamos tener una discusión sobre cuál es la mejor manera de caracterizarlo como corporal y es evidentemente práctico yo diría es un elemento evidentemente práctico en el sentido de que implica una cuestión física que yo diría material en el sentido del máximo sobre todo en la primera de las clases sobre forma